13 de noviembre, nos veremos allá en la aldea de los encuentros, la familia Chumilcume, todos invitados, por allá la fiesta, por allá la alegría, 13 de noviembre, nos veremos allá en la aldea de los encuentros. 28 de octubre, nos veremos con los buenos amigos de la estancia Cantel, que es el Saltenango, los aboncarletos al Salchón, la doña Ángela González, Reina Sarticholense, y las tradiciones 103.1, amigos de Quetzaltenango. ¡Gracias! Amigos, tan buenos días. Amigos de Río Camalival, 19 de mayo, por allá nos veremos. Don José C. Pérez, amigo de Río Camalival. El personal de Empanelería San José. Un saludo muy especial al autor Baile Toritos 2021. Amigos de Río Camalival, 19 de mayo, 12, 13, 14 de abril, el primer ensayo. Don Francisco Mateo Mejía C. Pérez, doctor Baile Toritos 2021. El primer ensayo, 12, 13, 14 de abril, Chano y su Indiana, Chichi FM. Allá nos veremos, amigos de San Iván Camalival. Doctor Raile Toritos, edición 2021, conocido Conejo. ¡Aplausos! 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 y Producciones La Grande Producciones Chontala Chichi FM 103.1 Don Juan Calín Morales Ahora sí Don Juan Calín Morales Seguimos cantando la linda tierra Santa Catarina de Aguala Sí señor Seguimos cantando la linda tierra Santa Catarina de Aguala También la canción cabrón y pago Y atrás vamos haciendo Seguimos siempre también para Yolanda La tienda de aquel horno Se va para Héctorín Después del amigo Héctor Suar Vete por el segundo Segundo centro A ver para el Para su cachero Así es Y sigue gozando Siempre con reinas He, 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 he He, 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 he Solo para el último Solo para el último Para Cinti Así es Asociación de comerciantes de Catalina de Aguala Hoy nos invitan a su fe Hoy nos invitan a su feira A gozar, a disfrutar La sociedad con la más grande La que tiene en Aguala Hoy nos invitan a su feira Y su gran presentación Y que si Talina Santa Catalina Todos encantamos Siempre con amor Y todos los años Siempre celebramos Baila con la reina Y la sociedad Asociación de comerciantes de Catalina de Aguala Hoy nos invitan a su feira A gozar, a disfrutar La sociedad con la más grande Y la que tiene en Aguala Y que si Talina Santa Catalina Todos te contamos Siempre con amor Y todos los años Siempre celebramos Baila con la reina Y la sociedad Rico Ajá Súbale El sabor Es reina salchicholense Sí señor Suena Ea Producciones La Grande Ya queda Edgar Gómez Salud Para todo el estante de producción De la Grande Es reina salchicholense Es reina salchicholense Todas se cantan Todas se cantan Todas se cantan Virgencita linda, Santa Catalina Todos te cantamos siempre con amor Y todos los años siempre celebramos Baila con la reina y la sociedad Todas se cantan Todas se cantan ...y la gasolinera con don Juan Calil Morales. Hay carros también, hay carros de... ...y la gasolinera con don Juan Calil Morales. Hay carros de... ...y la gasolinera con don Juan Calil Morales. Hay carros de TSD, ya están en TSD... ...y la gasolinera con don Juan Calil Morales. Hay carros de TSD, montón de gritos más. TSD, screamed... ...y los tres, doblamos con una... ...y los tres, con un brazo... ...y los tSD, con un brazo... ...y los tres, con un brazo... ...y los tres, con un brazo. TSD, con un brazo... ...y los tres, con un brazo... Esta área de las que se entra en la puerta, está aquí el cuyo y muerta y el comando, y nuestros amigos y vecinos, en el chateo de la banca, hace que todos los caminos se llevan. Cuando los caminos se han llegado a la cara, les dijeron que se les da bien, sino que les dijeron que se les da bien. Y las dijeron que se les da bien para que se les da bien. Pero si nos da bien, y 5 minutos de 8 minutos y si no es que no quede la llave que no es que no es que no hay sino que no hay que salir que no hay que ir a la pero no hay que ir a la la luna que es la nuna que el malo que hay que hacer el reino como va que es que vamos a estar la vuelta no necesito pello mi cruz choc en ese que es lo que se vuelve con atras lo se ve la mi cruz ahora sí que es según me sí que en cuanto a un hombre sin tígrar y cut que me ok malte compay coach move a que es pechna pero se bloquen y ranger we bendición que scoops coge a cuas no riem copete caray barcabu ship en zig malteos Los niños están en el día de hoy. Gracias. 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 Maestro. Por favor, la música. Estamos contemplando ya casi el desenlace de la celebración de la ceremonia maya, el que se ha ofrecido hacia el Dios supremo y en especial al gran abuelo Salsivo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un precioso son para el desenlace de la celebración de la ceremonia maya a cargo de los señores guías espirituales, pensantes de la espiritualidad, quienes estuvieron a bien poder acompañar a la familia Kalil Suar en el desarrollo de lo que se ha planificado desde hace varios días esta gran celebración como muestra de gratitud hacia el Dios supremo, el Divino Creador. Música. 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 Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es grande bailar regalito Yo no tengo pa' abrirte chapaña, pero si se lo hiciste en la playa Haces poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Sería mentira desde que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sé lo ropa, pero soy cayendo desde que mi balcón menos se le parece Y yo que tú no me acostumbraría de estar aquí en las cuatro paredes Haría todo por comprarte un día que es tu complicidad si lo hiciste o quiere Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es grande bailar regalito Yo no tengo pa' abrirte chapaña, pero si se lo hiciste en la playa Haces poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Yo que no escucho, es tuyo, tuyo, tuyo Haces poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Haces poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Rico, 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 rico ¡Bambo! ¡Bambo! Héctor X Salvador Para la familia Castro Allá en Puerto Suelo San San Antonio de Capac Para Gabrielita Pues mítate rico, pero se pasa bien rico Que si la cansa, la alcance para ir y te pongo a manico Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar regalito Yo no tengo pa' darte los besos, pero si se recita en la playa Haces poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo A través de Radio Chichi Y a través de Producciones, la grande de Sololá Bien, vivo Y a todo color Y a todo color Y a todo color ¡Oh! Música ¡Vale! Música ¡Vale! Música 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 Precibo de rico, pero se pasa bien rico Que si la cansa no alcance para ir y te pongo a manico Yo no tengo pa' darte los besos, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis ganarte gadito Yo no tengo pa' ir de champán, pero si se necesita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Llegaron las manías Hay manías, hay manías, eso Esto sigue, esto sigue, esto sigue Para toda la gente de acá, el mirador de Chontalá Arriba la gente del mirador de Chontalá La gente de Chontalá, la gente de Panquiac La gente de la cama primero, la cama segundo, la cama tercero Ahí, saludos En esa hora de la mañana, les saluda Reina San Vito del C Solo por el aprovechado ¿Quién es? Te vi pasar con tus caritas de agua y yo gocé Lo vi sobre esa bebé y ya te seguí Así, mi cito me llevaba hacia ti Llegué al mar, me metí en esta esquina para comenzar Le vi con tus amigos, me acerqué con él Desde esta de quitar y a bailar La regla que sonaba y yo estaba a gozar Por papel, por tu y yo pegadito los dos Me dediqué al oído, me gustas y quiero que duermas Conmigo a esta noche y tomar junto a ti El café de la mañana al despertar Y a veces conversando de mi cama Mira tu cara, tu cara y tu sorbiente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres sin pensar Llegué, pasándole al presente, no me importa Por amor, sabes de dónde vienes Si soy el primero, el último tonelita Yo sé que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero que esta mañana volveré Y yo, a la que no lo vamos a ver Porque contigo lo ha pasado muy bien Por más que yo querido, no me estremea de si No te vayas, por Dios, quédate por favor Me dediqué al oído, me gustas y quiero que duermas Conmigo a esta noche y tomar junto a ti El café de la mañana al despertar Y a veces conversando de mi cama Mira tu cara, tu cara y tu sorbiente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres sin pensar En él, pasándole, pensándole, no me importa Por amor, saber de dónde viene Si soy el primero, el último tonelita Yo sé que es amor a primera vista Empecé a buscar a alguien, me comparto a verte a ver Pero me pasa a mí, pinto por todo el internet Dudo, en verdad que tú no tienes todo Voy a llegar de menos con la moda No sabes de si no, te quiero volver a ver Todo mi camino, como que la tarde se suele suceder La oposición nunca voy a ir Si me sale, llegué, pensándole, pensándole, pensándole No me importa, amor, saber de dónde viene Si soy el primero, el último tonelita Yo sé que es amor a primera vista Eso es, eso, complacido, complacido Otro de los temas para todos ustedes Aquí está ahora de La mañana de fiesta Acá en el mirador de Chontala Una mañana de llovizna Y aquí por acá ya nos acompaña ya la bendición de Dios Lo que es la lluvia Una pequeña llovizna nada más Así que gracias al Ser Supremo Por enviar su bendición sobre nosotros Así que vamos a seguir complaciendo con más de los Excitazos que tenemos preparados para todos ustedes En esta hora de la mañana Música Sigue siempre con la arrolladora reina sangvicholense de Tomasito Chumil Desde Sangvichol Eso Para que gocen entonces en esta oportunidad Vamos complaciendo entonces En esta oportunidad de música tropical A través de producciones La Grande Y a través de Radio Chichi Y a través de Radio Chichi Y a través de Reina Sangvicholense ¡Woo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Nos pide Cabrón y Vago Y así te comparo Como una antena para Móriga Como una antena para Móriga Móriga, 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 Móriga Y le meten las señales ¿Dónde? Por toditos en los canales ¿Canales? ¡Ah! Por toditos en los canales, 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 canales ¡Pollita! A ti se gustan las películas Y todo les dan esas jodas ¡Mikes! A ti se cruza la rumba Bailando la rumba, la rumba, la rumba ¡Ah! Las películas de las habitantes Mikes! Mikes! De las celebrantes A ti se cruza la rumba La rumba, la rumba, la rumba ¡Ya! La parabólica 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 Ahí para la ex de aquel uno El que está yendo Eso, el que está yendo ¡Yeah! Para pochitas aquí, saludos Oye Uy, 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 rico Te comparo como una antena para boligas Como una antena para boligas Que se le permiten las señales Por todos en los canales A ti te gustan las películas China Hércules A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba Rose A ti te gustan las películas En donde debes ir antes A ti te gustan las citantes La rumba, la rumba, la rumba Venga La parabolica, la parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica, la parabolica No, 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 no provoque el pichichi Yo solo tengo pichichi y no te lo puedo dar Porque mi mujer es brava, hasta me puede matar No señor, sí, 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 se provoca mi pichichi Sí, 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 se provoca mi pichichi Si no me lo prestas tú, otro me lo ha de prestar Porque sin pichichi no, no podemos lo gustar No señor, sí, 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 se provoca mi pichichi Sí, 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 se provoca mi pichichi Yeah Pero nosotros ya llegó la hora Se adelantó un poquito, falta la hora todavía Estás atrasado Siga la cumbia, siga la cumbia, siga la cumbia Siempre con reinas al picholense Para todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas Sigan disfrutando y gozando esta gran pieza Tiene música siempre con reinas al picholense Oye, un placer Para todos los oyentes de Chichi FM A todas las familias, allá en los encuentros Para el amigo, arriba el Chumil Y para don Foleán Chumil Y también para doña Felipa A todas las familias, en el comedor, la favorita Uno y dos Allá en los encuentros ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te pisco a ti? ¿Por qué te vienes de cuerpo? ¿Por qué te incluyo el placer? Para amarnos después Ya no te moques los labios Y me siento en tus ganas Eres tan bien sensual Que no se sepire Ahora mejor después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa de esa última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Qué bellos son tus celos de mujer ¿Qué sientes? Cada vez que me voy Qué bellos son tus celos de mujer Cumbia, 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 cumbia ¿Qué? Reina Zagmicholese Ahora manzana Ajá Siere Siere hacer paso ¿Para qué? ¿Para qué? Para besar mis labios Para macharte Mientras me he visto otra vez Tú me preparas Tú me preparas ¿O qué? ¿Para, para, para? Y espero siempre escuchar Es un fin de alusual No me dejan marchar Con miedo tú te acercas a mí Miren a todo ¿Para, para, para, para? Ay, que era un bello insensual Que no se se mire Y ahora mejor después Y yo que te deseo morir Qué importante es la última imagen El orgullo puede esperar Pero me arrepiento El que el piso no desea Y tómame Qué bello Cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bello Son tus celos de mujer Y sientes Cada vez que me voy Me as年的 Es una curiosity El otro Eso, muy bien Nos vamos al descanso Luego decreases El drama de regreso con todos ustedes Para continuar con la música en esta oportunidad pero acá no llega una nota que es una rola bueno, pide para acá Mix Lila saludos para el gato enamorado ahí se tonía para esta oportunidad voy a empezar ahí para el gato enamorado que se encuentra escuchándonos en esta oportunidad, nos pide Mix Lila ya estaremos conversando en regreso ahí con nosotros estaríamos ahí conversando con los temas saludos para Juana y Cristina escuchándonos en esta oportunidad ya en Pansival nos pide que tiene Mix Lila, número 6 ya estaremos conversando para Jennifer Sebastián Atoll también ahí saludos, escuchándonos para esta oportunidad para Mari Ventura de Salvador para el saludoteco Víctor Chiroi Quisquina allá en la Unión Americana también en sinonía para esta oportunidad con saludos ahí para Rosy Yacón, allá en Madrid de España visualizándonos de parte de Víctor Chiroi Quisquina allá en la Unión Americana saludos para los grandes amigos que nos escuchan en esta oportunidad saludos para bueno, dice para acá también saludos para el amigo Víctor Canel allá en Maxul II también en sinonía por acá dice bueno, saludos para el amigo Felipe Suar escuchando allá un poco el segundo segundo centro escuchando a todo volumen a Chihuahua dice para acá aparte del amigo Felipe Suar allá un poco el segundo también saludos para Luqui escuchándonos allá en Maxul IV la música también mix de los temerarios ahí para Luqui Jerónimo escuchando en esta oportunidad solo para para ti también para yo se la insipación hay acón sobre acá ahí en sinonía para esa oportunidad muy especial de la mañana ahí para todos ustedes viene Marvin ahí con más de los saludos saludos para los amigos de las bueno, de los ceviches cevichería altamar eso ahí nos acompaña para esa oportunidad viene Marvin ahí con más de los saludos enviamos un saludo cariñoso ahí para toda nuestra gente linda con quienes estaremos para las siguientes fechas del mes de marzo que ven el mes de abril bueno, para el 21 de marzo ahí estaremos en Cantón Pachó Chichicas Zenongo ahí saluditos en esta oportunidad así que un saludo para la gente de Pachó allá en Pachó estaremos para el 21 de marzo ahí para la gente de Pachó estaremos para pasado mañana para el 22 estaremos en Castillo de Chua Cruz en la casa de don Santiago Chiro y Mendoza ahí estaremos para la fecha 22 de este mes para el 23 de marzo estaremos en Maxul segundo sector 1 de Chichicacerango ahí estaremos para el 23 de marzo luego para el 24 estaremos en Champerico nuevamente ahí en Champerico para el 24 de marzo ahí estaremos entonces para el 27 de marzo estaremos allá en sector Mejía Pachó Chichicacerango ahí estaremos ahí estaremos para el 27 de marzo 28 de marzo el próximo domingo de Ramos ahí estaremos con la gente linda allá en aldea Xenaxicul Aguacatán Huehuetenango ahí estaremos en Xenaxicul Aguacatán saludo para la gente allá en Xenaxicul en sintonía en esta hora de la mañana luego para el 3 de abril el próximo sábado de gloria ahí estaremos allá con la familia Ocho Riquiak allá en en Xenaxicul Chichicacerango celebrando el sábado de gloria y también la música de la agrupación Bramley los explosivos así que para el 3 de abril va a ser un evento exploinfaltable allá para el sábado de gloria un evento exploinfaltable allá con la familia Ocho Riquiak para el 3 de abril sábado de gloria 5 o 6 de abril en Shabbat segundo en la casa de Don Tomás Sud González cuarto ahí estaremos para el 5 o 6 de abril 10 de abril estaremos en San Antonio los los corrales Cabricán Quetzaltenango San Antonio los corrales Cabricán Quetzaltenango así que para la gente de los corrales la gente del cerro la gente de las ventanas la gente de la ciénaga grande la ciénaga chiquita la gente de Chamel bueno ahí la área de Cabricán Quetzaltenango ahí enviamos un saludo cariñoso en esta hora de la mañana para el 16 de abril estaremos en Cacerío Chiquel Sololá 17 de abril allá estaremos en Piedras Blancas Sacualpa ahí estaremos para el 10 y 7 de abril 20 de abril Cantón Quejel para la asociación quejelense allá en Chichicastrango ahí estaremos entonces para el 20 de abril 21 de abril estaremos en Chunimá Chichicastrango ahí saludos ahí para toda nuestra gente linda que en esta oportunidad se encuentra en sintonía a través de los distintos medios de comunicación ahí saludos a esta oportunidad así que saludo también para toda la familia Ajká allá en Xolcuyup visualizando en Bárcenas Villanueva ahí para mi primo Rigo acá en Bárcenas Villanueva para la familia acá allá en Xolcuyup San Pedro Jocopiles buena música Marvincito que suene la música cabrón y vago soy Cristian Daniel Ajanel aquí escuchando en Maxul Segundo al 100 con Reina Sacvicholense ahí saludos a esta oportunidad buenos días Marvin escuchando en Cantón Maxul Quinto atentamente Tomás Chacón en Tienda Esquipulas y Caja Banrural favor de conversar con cabrón y vago por favor muchachos dice bueno estaremos conversando entonces ahí para toda la audiencia de los diferentes medios buenos días me comprasen con la música Cantinamix número 2 soy Juana Cristina soy Juana Cristina de Pazival me dice por acá bueno estaremos conversando para Rosy Chacón también en Sintonía allá en Madrid España para su señor padre Don Miguelito Chacón allá en Madrid España ahí saludos para Cristina Meletz hola mi amigo como estás ahí saludos me dice Cristina Meletz para Ángela Ariquiac ahí saludos ahí está la oportunidad para Maritza Morales muy buenos días me complace dice con dos música amor fracasado Blanca Estela un saludo para mi familia Morales Morales atentamente Mari Morales aquí en Chujulimul primero Estrellita Rodríguez ahí saludos para Marleni también saludos a esta oportunidad para Jocelyn Fernanda Samines ahí para Ofelia Tautiu para Ofelia Tautiu allá en el caserío el barranco el tablón Sololá ahí saludos para su señor padre para don Eliseo Tautiu para su señora madre ahí para doña Rosa ahí saludos esta oportunidad para la familia Shaper para don Pedro Shaper para doña Sebastiana para Pochita para Ana Candelaria en Panqueac en Sintonía aquí está por allá y saludos gracias por enviar sus mensajitos a través del mensaje de Facebook ahí saludos entonces a esta oportunidad y los que también nos han enviado su mensaje a través de mensaje de texto ahí saludos y para don Miguel Ángel muy buenos días muchachos arrolladores me puede convencer con la llave y María Elena atentamente personal de Pollería San Miguel y Pollería Esmeralda escuchando a todo volumen aquí en Santa Luz del Quiché saludos para todos ustedes buena música que sigan adelante con la buena música para la familia Suar Sud allá en Shabat Segundo para Mari para para Victoria ahí para toda la familia Suar Sud en Shabat Segundo ahí saludos también para la familia Alguatecum en la cama primero para Yolanda para Cristina para Josefina para bueno y para toda la familia para mi primo Tomás Alguatecum allá en la Unión Americana para doña María Tecum Alguatecum saludos muy bien nos vamos a tomar nuestro descanso vamos a dar tiempo ahí al al locutor de Radio Chichi ahí a Héctorin a través de los diferentes medios de comunicación adelante Héctor gracias 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 mi amigo Marvincito amigos de la arrolladora marimba orquesta reina sacbicholín sin chiquitlí chiquitlí ¡Gracias! 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 y nos vemos en el próximo video. que se le déjane, que se le déjane, que se le déjane. La iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo